Formación académica de Tenergis, doctor Edith Suntamañedo, vicerectora académico subrogante, doctora Carina Cadera, vicerectora administrativa subrogante. Mismo, se vencen a sí mismos sus esfuerzos y van logrando cada vez méritos. Así que uno como profesor, que no es padre de familia, pero es profesor, mira eso con satisfacción. La comisión de universidades y escuelas politécnicas que presido, quiero entregar a ustedes, decir que hemos recomendado al Pleno aprobar proyectos académicos de trascendencia para la Amazonía. Gracias. 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 Gracias a la histórica lucha de los comunicadores amazónicos y estudiantes aficionados en en ejercer el derecho a la comunicación y a los espacios para informar con objetividad. La tabla del ADA, Ley para la Circunsticción Territorial Especial Amazónica, se promulgó el 21 de mayo del 2018. El fin de esta ley es promover o propender hacia el desarrollo integral de nuestra región a través de una adecuada articulación y coordinación de los diferentes actores del territorio, es decir, de todos los niveles de gobierno que existen, el sector público, el sector privado, también la academia. ¿Cómo lo haríamos entonces a través de una adecuada planificación, pero también con la asignación oportuna y adecuada de los recursos económicos que permitan desarrollar esos programas y proyectos que van a fortalecer el desarrollo de nuestra Amazónica? Se pretende que estos proyectos cubran las necesidades básicas insatisfechas, que reactiven la condición económica de los amazónicos, que promuevan o generen espacios laborales para nosotros, para los amazónicos, que podamos trabajar con planes de vida en pueblos y nacionalidades, que hagamos un aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales, creemos el fondo semilla para las universidades.